¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más al canal de Crefuly. Espero que te encuentres muy bien en compañía de seres queridos. Amigos, amigos, venimos a un spot que se llama la Tarima Snack, ubicado por el Parque de la Ciencia y Tico, así que acompáñenme esta aventura, no olviden darle like a suscribirte acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos vasos me recuerdan a una spot, esperemos que... ¡Mmm! ¡Está rico! Pero está muy dulce. O sea, de 0 a 10 son unos 9, porque sí está muy dulce. Ahorita les voy a mostrar las demás bebidas, así que síganme acompañando. ¡Miauu! Amigos, ahora vamos a probar el mojito de coco. Creo que hemos probado un mojito de coco, la verdad. Pero probemos este... ¡Miauu! 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 ¡ Bien amigos, pues hemos conocido aquí la tarima Snacks, ubicado cerca del Parque de la Ciencia de Jico, está como a 10 minutos del centro de Chalco, no está tan lejos, está como a 10 minutos del centro de Valle de Chalco, entonces está como en cruce. Para ubicarlos un poquito más, está cerca de la central de Valle de Chalco, así que por si quieren venir a probar sus mojitos, sus snacks y crear un buen ambiente, pues aquí está la spot. No olviden darle like a este video amigos, gracias por acompañarme y suscribirse al canal, estaremos siguiendo haciendo videos, así que no olviden darle like y suscribirse, yo soy Diana y es un gusto que me hayan acompañado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.